Bueno, tenemos hoy el enorme gusto de presentar a ustedes los medios de comunicación y a través de ustedes al país una de las oportunidades más significativas que existe para apoyar proyectos en las regiones de Colombia y especialmente para que los entes territoriales, los departamentos, los municipios, pero incluso empresas, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro en las regiones de Colombia tengan acceso a recursos de financiamiento blandos que promuevan el desarrollo. Fin de TED, la Financiera de Desarrollo Territorial, ha puesto en funcionamiento una línea que ya hemos llamado línea de tasas compensadas. Tasas compensadas quiere decir que son tasas de interés bajas, subsidiadas. Y es el gobierno nacional el que paga la diferencia entre el interés que se cobraría ordinariamente y este interés subsidiado. Las tasas compensadas llevan implícito ese aporte del gobierno, ese subsidio. El gobierno nacional le da los recursos a Fin de TED para que Fin de TED pueda prestar en mejores condiciones. Esos créditos a tasas compensadas han sido fundamentales en los últimos años para apoyar unos proyectos de inversión importantísimos en lo social y en infraestructura. Y hacia adelante, y esta es la noticia, y esto es lo que queremos que escuchen muy bien los gobernadores, los alcaldes, los gerentes de empresas y entidades, hacia adelante ponemos en funcionamiento una línea por 2.5 billones de pesos. 2.5 billones de pesos que ya cuentan con los recursos fiscales para tener el beneficio de la tasa compensada o de la tasa subsidiada. ¿En qué consiste la tasa subsidiada? Fin de TED ofrece los recursos a una tasa del DTF, que ya de por sí es una tasa muy atractiva porque esa es la que le pagan a los ahorradores, del DTF menos 3, DTF menos 3, entre menos 3 y menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si la DTF hoy está al 4.5%, el financiamiento que ofrece Fin de TED se estaría dando a una tasa de 1.5% anual a 3.5% anual. Es decir, DTF entre menos 1 y menos 3. A eso hay que sumarle como Fin de TED es un banco de segundo piso. Lo que ofrece son líneas de redescuento que las toman los bancos para a su vez los bancos hacer, digamos, ya la relación comercial directamente con los deudores. El banco normalmente cobra dos puntos porcentuales, o sea que a la entidad el crédito le va a salir entre DTF menos 1 o DTF más 1, que ya de por sí es una tasa sumamente baja en materia de financiamiento. Hoy tenemos acá, a título de ejemplo para que nos sirva, porque es un caso emblemático, a la doctora Ema Guerra. Ella es la gerente, directora del Hospital San Pedro, en Pasto, que ha recibido financiamiento de esta línea, 15 mil millones de pesos para modernizar el Hospital San Pedro. Queremos que haya muchos casos como los de Ema y como los del Hospital San Pedro en todo el país. El señor presidente de Fin de TED, el doctor Luis Fernando Arboleda, nos va a mostrar qué se ha hecho con los 1.9 billones de pesos que ya se han desembolsado, pero sobre todo, qué se puede hacer y hacia qué sectores se pueden orientar los 2.5 billones nuevos. Entonces, créditos a tasas compensadas, quiere decir a tasas subsidiadas, que pueden estar por debajo de la DTF. Eso no se lo va a ofrecer nadie a una entidad territorial, no se le ofrece ningún banco a una empresa como el Hospital San Pedro, pero es a través de Fin de TED que podemos llegar a impulsar estos proyectos. Si los proyectos tienen que cumplir ciertas condiciones, por supuesto, tienen que ser proyectos de alto impacto, que resuelvan problemas, bien sea en el área de infraestructura o en el área social. De manera que esto es una muy buena noticia, 2.5 billones de pesos que se podrán prestar por parte de Fin de TED a tasas que van entre DTF menos 3 y DTF menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Tasas de interés tan bajas, pueden llegar a ser tan bajas, las que ofrece Fin de TED, como 1.5% anual, lo cual refleja un enorme estímulo que da el gobierno para que se desarrollen unas iniciativas en las regiones. Esto es para las regiones, esto es la descentralización, estos son recursos para impulsar proyectos en lo territorial, créditos a tasa compensada. Entonces el doctor Arbolea les va a contar un poco más qué se ha hecho hasta ahora con el portafolio de 1.9 billones, y sobre todo qué tipo de proyectos calificarían para ser parte de estos 2.5 billones que ponemos en marcha a partir de hoy a tasas compensadas.